muy buenas tardes muy buenos días muy buenas noches desde el planeta que nos escuchen digo esto porque ya es un típico y es un tópico cuando estamos haciendo grabar grabaciones en este caso que no son en directo decir muy buenos días tardes o noches y me parece tan tópico pero que bueno siempre está bien decirlo hoy empezamos un día más el programa este que tenemos con unión con el movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional la huella un programa que queremos abordar diferentes aspectos y hacer diferentes entrevistas a repúblicos a personas en activo a personas asociadas simpatizantes del mcrc también a personas que difundan la extensión activa personas del ámbito cultural queremos hacer una amplia una amplia gama de personas a entrevistar que simpatice con nuestro movimiento que simpatice con la libertad política colectiva y aquellas personas pues relevante dentro de lo que es el mundo de la cultura como nosotros somos asociación cultural y pre-política en este caso quiero entrevistarles a una persona que es un repúblico notorio un repúblico conocido una persona que es un referente por su saber estar por su trayectoria como repúblico por su iniciativa y por su acción empezando leyendo simplemente dos estrofas de algo y a partir de ahí empezamos a hacer la entrevista y luego les presento les empiezo estas dos estrofas una mujer se ha perdido conocer el delirio y el polvo se ha perdido esta bella locura su breve cintura debajo de mí se ha perdido mi forma de amar se ha perdido mi huella en su mar veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí veo más veo veo que no me halló veo más veo que se perdió vicente carreño muy buenas tardes que te inspiran esas letras que la música que te acaba de llegar a la cabeza que te recuerda que te inspira hola buenas tardes y ante todo primer en primer lugar el oro feliz cumpleaños muchas gracias pues nada me agrada muchísimo que hayas traído a colación a silvio rodríguez estuve muy en aquellos años 70 y 80 siempre muy cerca de su música muy acompañado por la música de sirvio rodríguez de pablo milanet de la nueva trova cubana además visitó la región en dos o tres ocasiones y siempre acudí a sus conciertos y pues me ha agradado muchísimo ha sido un verdadero placer el comienzo de este programa pues de la mano de silvio rodríguez y de tu mano de tu mano muchas gracias tenía pensado hacértelo con la guitarra pero me falló la guitarra puesto que no he podido cambiar de la cuerda pero mi idea era tocarte las primeras estrofas pero lo dejaremos para otra ocasión me dices que te vienen los recuerdos de silvio pero esa época esa época en concreto esa afinidad con silvio rodríguez que todos sabemos que es cubano que es una persona que apoyó siempre desde el inicio lo que es la revolución cubana apoyó a castro el que te asocias en esa época vicente cómo era tu vida en ese momento bueno pues sí es que efectivamente pues se puede decir mira se puede decir de alguna manera mi vida está ligada al servicio no porque mi profesión que es la profesión enfermera pues es una una profesión que es es cuidar cuidar al otro no y bueno pues además además mi vida ha estado muy marcada siempre por la acción política por la acción política y eh al comienzo de los años 70 y ya medio de los años 70 pues eh en comienzo comienzo a a estar en los movimientos en las asociaciones cristianas de la época que eran pues motivaban mucho a la acción al trabajo por los demás por por ayudar por mejorar las condiciones de vida de de otras personas que estaban en en proceso de digamos de necesidad no eh asociaciones cristianas asociaciones vecinales estoy en la primera directiva de la primera asociación de vecinos que se constituye aquí en totana teníamos estas reuniones clandestinas por la época para ver cómo se organizaba aquello reuniones eh asociaciones de ámbito cultural fundamos en totana pues un una entidad cultural que se llamó el ateneo de totana que durante dos tres años desarrolló una una actividad frenética en pos de dar a conocer eh con charlas con conferencias con proyecciones de cine con obras de teatro con exposiciones de pintura pues eh dar a conocer otros mundos no eh salir de totana ayudar a que los totaneros eh conocieran otras otras cosas eh y también ya pues entró en contacto con los partidos políticos no eh éramos jóvenes necesitamos eh canalizar nuestras energías nuestras fuerzas y entramos en la acción política y es de esa manera que también pues eh asociación de vecinos asociación cultural asociación cristiana y al final el partido político porque al final había que canalizarlo no a a la a la acción ya digamos electoral y todo eso y es de esa manera que yo entro ahí que entro en esa dinámica y ahí entrábamos de la mano también pues de todos los cantautores españoles e hispanos ¿no? de de la época entre ellos Silvio, Pablo, luego estaban los españoles pues todos los que ya conocemos y esa es un poco la la dinámica luego ya vienen otras cosas está claro que la música la la música sobre todo de autor una música brillante inteligentemente hecha como la música de Silvio y de Pablo las letras directas claras concisas letras honestas desde el punto de vista de esos autores luego autores españoles como Aute como eh yo a Manuel Serrat como también lo que es Víctor Manuel también seguro que fueron autores que fueron hijos de su tiempo y de alguna manera también entiendo yo yo con con la distancia de vida ¿no? yo soy pocos años más joven que tú pero también conozco evidentemente lo que es la música de autor esas letras esas músicas seguro que te influenciaban a la hora de tu acción política en ese en ese momento por supuesto por supuesto es que y además eh eh en torno a mi grupo mi grupo de amigos íntimos con los que compartíamos el tiempo libre ciertas aventuras eh excursiones viajes pues eh habían dos o tres amigos buenos que manejaban muy bien la guitarra y eh ello facilitaba lo que en totana ha sido una costumbre y una ha formado parte de la costumbre cultura totanera el el cantar el cantar siempre había una tradición ha habido y hay una tradición enorme pues de cantar habaneras de cantar habaneras de cantar habaneras de y de música popular y de claro nos adentrábamos a cantar a estos cantautores a a a emular sus canciones y a cantarlas ¿no? y entonces estábamos continuamente las noches de verano en torno a una a una botella de vino una botella de cerveza y unas tapas siempre en los huertos de totana en en las glorietas en los parques cantando cantando siempre con la guitarra a veces terminábamos en las playas del puerto de Mazarrón porque está a la media hora a la media horita de totana ¿eh? y entonces eso era muy frecuente era muy habitual y disfrutaba muchísimo claro seguro que te viene a la a la mente esa canción que yo a mí en un principio me gustó pero el libertad libertad sin ir a libertad claro esa esa canción del grupo escarcha si no recuerdo mal cómo se llamaba de ahí del cantar del sin ir a libertad libertad sin ir a libertad ¿qué fue lo que te hizo romper ya luego con esa dinámica de los partidos políticos de la música de autor que porque entiendo que dentro de ti había algo por tu vocación de servicio de vocación de ayudar a los demás ¿qué te hizo luego romper con esa dinámica de partidos políticos? sé cuál es la respuesta pero hay que hacerte la pregunta ¿qué te hizo romper con todo eso? sí bueno el grupo era Jarcha Jarcha sí bueno pues es decir estoy ahí bastantes años comprometido en la acción política en torno al partido comunista en totana y es un partido que se funda con muchos compañeros amigos íntimos que veníamos de los grupos cristianos y eso y la verdad es que funcionaba muy bien en totana el partido y funciona todavía funciona ahora ya es izquierda unida y tengo a grandes amigos grandes amigos y a mis hermanos que son muy buena gente y que están ahí pero de hecho fui candidato en las elecciones municipales en dos ocasiones y todo eso lo que pasa es que ya voy observando yo pues ese alejamiento que de las estructuras partidarias ese alejamiento de la sociedad civil ¿no? ese distanciamiento de la sociedad civil y entonces eso a mí me 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 provoca un cierto desasosiego ¿no? no entiendo bien no no entiendo bien como los partidos pasan a ser pasan a ser pasan a ser cuerpos estatales más que partidos de la sociedad civil por así decirlo ¿no? y no lo comparto ¿no? y entonces pues entonces de alguna manera yo pues tenía avidez por conocer que estaba pasando y tal y es cuando me en una librería me encuentro el primer libro que publica el primer libro que publica el segundo libro realmente que publica don Antonio que es el discurso de la república ¿no? el discurso de la república porque el primero había sido alternativa democrática pero aquello más bien era un 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 librito como suele decir dalmacio negro un librito eh que en el que don Antonio recogía toda la toda la preparación y la reivindicación de la junta democrática y todo aquello ¿no? pero claro cuando yo leo el discurso de la república yo pues pues ya me doy cuenta ya ya veo ya veo ya veo que es lo que me está pasando a mí lo veo ahí lo veo en esa magna obra esa es un libro fundamental y ya empiezo a moverme empiezo a ir hacia atrás a buscar en hemerotecas etcétera ¿no? a localizar a don Antonio intento localizarlo por ahí ya empiezo a moverme en en esa en ese momento y ya empiezo a aclarar mis ideas empiezo a aclarar mis ideas y ese libro además se lo dejo a varios compañeros de trabajo lo difundo hago fotocopias de la portada y de la contraportada y se la las pongo ahí en mi en el hospital en el tablón de anuncio del quirófano por ahí claro pasábamos cuarenta y tantos cincuenta personas entre unos que iban y venían y tal y ya voy difundiendo su eh esa parte de la obra que hasta ese momento había publicado empiezo ya a moverme y a inquietarme ¿no? Y de ahí ¿cómo conseguiste contactar con don Antonio García Trevijano? Bueno pues eso fue fue una labor ardua por mi parte porque era era complicado ¿no? conté con la ayuda de en un momento determinado conté con la ayuda de don Joaquín Navarro Esteban el magistrado juez que era muy amigo de don Antonio y también cogí y también cogí y leí varios libros de don Joaquín Navarro Esteban y y hablé con él logré hablar con con Joaquín Navarro Esteban y le pedí la la ayuda para que me hiciera llegar el teléfono de don Antonio a don Joaquín Navarro Esteban también le propuso venir a Totana a dar unas conferencias pero al final no pudo ser y al final pues al final verás verás lo que pasa entre que lo consigo y no lo consigo don Antonio viene a Lorca a una conferencia a una conferencia a un ciclo de conferencias que había organizado Izquierda Unida de Lorca sobre la transición y llaman a don Antonio a Pablo Castellanos y a Santiago Carrillo la primera la imparte Antonio García Trevijano y yo ya tenía tres de sus libros y entonces me presento me voy de Totana con un grupo de amigos con mis hermanos con varios amigos digo tenemos que ir a Lorca que viene García Trevijano y tal y me presento allí con los libros la conferencia era en un salón en una primera planta en un centro cultural al que luego le llevé yo posteriormente con teoría pura de la república y bueno pues nada don Antonio me lo encuentro abajo en la entrada del edificio abajo me dirijo a él yo estaba súper nervioso y súper súper estresado ¿no? y me acerco a él y recuerdo que me miró así con un poco de me debió ver muy nervioso y muy angustiado ¿no? yo con los tres libros los dejo encima del mostrador había un mostrador donde el conserje ¿no? digo don Antonio le lanzo la mano, le estrecho la mano encantado de conocerle no sabe cuánta alegría de poderle saludar personalmente pero es que además le traigo estos libros para que me los firme me mira así, me mira, dice claro, claro que sí, me los dedica y ya pues nos subimos arriba ¿no? esa fue la primera vez en la que yo contacto personalmente con él, humanamente, personalmente con él y pero bueno, la conferencia fue una verdadera maravilla de tal manera que cuando termina le digo pido la palabra, el salón estaba lleno, estaba lleno de personas, lleno, lleno, yo me quedé en la segunda fila ¿no? me puse en la segunda fila porque estuve grabando con un aparatito pequeño la conferencia y claro, tenía que ir de vez en cuando a darle la vuelta a la cinta y tal y cuando termina le digo don Antonio, me ha encantado su exposición porque he visto belleza, verdad y vida en sus palabras oye y abrió los ojos y la mirada de abajo cuando me recibe como dudando de mí así como diciendo este ¿quién es? o la barba, yo entonces llevaba barba en toda la cara y la diferencia de ese momento al momento ya después de la conferencia cuando le digo en sus palabras he visto belleza, verdad y vida entonces dice no sabe cuánto le agradezco señor me dice a mí que diga verdad, belleza y vida porque eso es lo que busco eso es lo que busco en mi lucha política en mi lucha por la libertad política busco belleza, verdad y vida eso fue el encuentro pero en ese momento yo no tuve el reflejo de pedirle teléfono, dirección ni nada yo me fui emocionado allí con mis amigos de Totana nos fuimos de cervezas por Lorca y ya pues nada y ya me costó bastante tiempo después conseguir su teléfono y llamarlo al final lo conseguí lo conseguí pero me costó mucho y entre tanto tuve una relación epistolar con él tengo por ahí cinco, cuatro o cinco cartas yo le escribía y él me contestaba mira Vicente, te interrumpo me acaba de matar la curiosidad esa grabación que tienes de esa charla la conservas, es pública ¿cómo podemos hacer? se la he pasado se la he pasado a Alberto Muñoz porque yo no tengo aparato para reproducirla el aparatito era de mi esposa cuando trabajaba ella que hacían entrevistas a alumnos porque ella trabajaba colaborando en una empresa con técnicas de búsqueda de empleo y todo este tipo de cosas y entonces el aparato ya desapareció roto, averiado y ya no funcionaba yo tenía la cinta en un sobre metido en el cajón de mi mesa como un tesoro, ¿no? como un tesoro y hace poco la cogí y se la entregué a Alberto Muñoz compañero repúblico de Murcia recordarás quién es Alberto Muñoz que es la junta directiva porque él es muy bueno en cosas de sonido imagen y tal se la dejé para ver si él era capaz de encontrar un aparato y reproducir la entrevista esa porque o sea la entrevista no, la conferencia la conferencia sobre la transición en el año 1900 la conferencia fue en el año 1998 ¿y en qué estado está eso? ¿Alberto está metiéndole mano? Alberto de momento no me ha dicho nada me imagino porque le dejé esta cinta de la conferencia de Lorca y otra cinta o otro no sé otro elemento reproductor que no recuerdo si era un DVD o es que también sobre algo que también era inédito estamos hablando entonces de que vamos a tener en un plazo un plazo breve de tiempo pues algo completamente inédito de don Antonio Gacete Viejano gracias a ti bueno y hay otra hay una sorpresa que aprovecho este momento para comunicarlo que los compañeros de la junta directiva están al tanto y algunas personas más en ñaut etcétera los del diario etcétera y es que hace poco contacté con un repúblico de los primeros de los que estuvimos en el inicio del MCRC se llama esto callo mío Vicente Desi Melgar que está en en Guadalajara en en México en México pero no recuerdo en qué región no sé si era Guadalajara o en Jalisco no recuerdo Vicente me ha enviado siete fragmentos de una entrevista que le realizó en el logo de la colina que no recuerdo su nombre sí el periodista este tan querido sí ahora ahora se me acaba ahí porque ¿están atentos a lo que me estás diciendo? no pues este hombre este hombre este periodista le hizo una entrevista muy buena muy sustanciosa a don Antonio pero hace muchísimos años no una que le hizo en la televisión andaluza no esa si está publicada recuerdo recuerdo cuando fue esa entrevista porque se fue se fue no sé si salió de Totana para Sevilla una de las veces que vino a una de las conferencias y se fue para Sevilla a que le hicieran esa entrevista esta es mucho anterior muy anterior perdón muy anterior y esa revista ya también la tiene Alberto Muñoz porque Vicente de sí lo mandó en seis o siete fragmentos y y con mucho ruido con mucha interferencia y entonces Alberto la está preparando para que sea un continuo y sin interferencia sin ruido y esa es magnífica también y se va a editar como es natural en el diario en fin en los medios del MCRC y Vicente de sí Melgar pues escribió una introducción para que vaya en en la carpeta de presentación va a ir una un escrito de este de este compañero repúblico que vive en México y que ya digo está en el MCRC desde el inicio Vicente vamos a seguir saltando temas eres enfermero estás jubilado ya correcto con que nos puedes hablar de esta noble profesión de enfermería cuál es tu punto de vista de esta noble profesión quiero también centrarme un poquito en ti bueno bueno pues sí he estado 40 y cerca de 42 años ejerciendo la profesión enfermera estuve los primeros 21 años estuve en un hospital en dos hospitales primero aquí en Lorca hasta que conseguí la plaza en el hospital Virgen de la Risaca en Murcia que era que es el hospital de referencia de la región y ahí estuve ya 20 años en en quirófano infantil en cirugía pediátrica ¿no? y la verdad es que ha sido una experiencia enorme preciosa con he pertenecido a un gran equipo de profesionales cirujanos anestesistas enfermeras auxiliares etcétera que en general pues en el que se manejaba muy bien a los niños niños desde recién nacidos recién nacidos hasta a la edad de 7 10 12 14 años dependiendo del tipo de cirugía o de especialidad mejor dicho y la verdad es que eso me colmó de satisfacción profesional aprendí muchísimo era pues natural un equipo de superespecialización para los niños en la anestesia cirugía diferente de la enfermería de adultos así como también es muy diferente la medicina lo que es la pediatría de la medicina de adultos de mayores y luego ya pedí traslado tenía ganas de conocer lo que era el ámbito de la atención primaria de salud es decir trabajar con más directamente con la población fuera del ámbito hospitalario en el centro de salud etcétera y ahí he estado otros 20 años y ya fue en el área de Lorca ya me vine a Lorca y la verdad que también ha sido muy gratificante muy enriquecedor porque es ya con las personas adultas y donde ahí hay una comunicación con los niños apenas había comunicación porque el niño lo recibíamos en quirófano y casi en poco tiempo pues se canaliza la vena se se anestesia se duerme se interviene y luego sale ya la reanimación o la planta ¿no? hay una canción de Silvio que empieza diciendo hay hombres que luchan un día y son buenos hay hombres que luchan muchos años y son mejores hay hombres que luchan toda la vida y son muy buenos pero hay hombres que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles y es el de la canción sueñoso con serpiente de una frase que se le atribuye a Berto Brecht hasta donde yo sé entonces eso lo que es la esto lo viene relacionado porque eres un hombre que lucha toda la vida y eres de los hombres imprescindibles lo quiero hablar también en relación con tu vocación de enfermería porque cuál es tu percepción ahora con los tiempos que hemos estado viviendo y que estamos viviendo ahora con todo esto de la enfermedad del COVID cuál es tu percepción una vez que estás fuera sin entrar en discusiones extrañas sobre este tema pero cuál es tu percepción sobre tu profesión de enfermero con respecto al tiempo que estamos viviendo en estos momentos bueno pues a ver yo a pesar de estar jubilado a pesar de estar jubilado he estado muy en contacto permanezco en contacto con los compañeros de mi último destino que son los compañeros del Centro de Salud de Lorca al que yo he pertenecido estos últimos 20 años y he vivido porque tienen un grupo de whatsapp y yo estoy ahí también de momento estoy ahí y he vivido de cerca por las comunicaciones las conversaciones que han mantenido en el grupo todas esas vicisitudes ¿no? lo han pasado lo han pasado mal lo han pasado muy mal con mucha angustia con mucha incertidumbre preocupación etcétera ¿no? por otro lado con mucha motivación para intentar responder al reto esas conversaciones que ellos mantenían pues en ellas yo veía ganas de saber de conocer van continuamente pasándose información científica de los de los institutos de las organizaciones nacionales e internacionales en las que se hablaba sobre la enfermedad sobre cómo afrontarla cómo cómo prevenir como tal en fin ellos han estado muy 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 motivados y muy entregados al trabajo eso me consta y luego tuve la mala suerte y permitirme que haga referencia en este momento pues de en agosto del año el 13 de agosto del año pasado en pleno apogeo de la enfermedad de la pandemia pues cayó enfermo mi mi hermanito Jesús ¿no? Jesús Juan que para mí era como un hijo como mi tercer hijo ya sabéis que era un hermano que tenía yo con síndrome de Down era el cuarto de los hermanos el cuarto y para mí era como un hijo y eso ha supuesto para mí un 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 envite serio en mi vida perderle a él y verle verle cómo se me iba cómo se nos iba ingresar en el hospital y eso fue muy duro entonces sale a colación mi hermano porque eso desde el día 13 de agosto al 28 en el que él fallece pues lo hemos vivido junto a él en el hospital estábamos siempre permanentemente al lado de él tuvimos la suerte de poder acompañarlo no murió por la enfermedad por el COVID murió por una neumonía bacteriana de origen bacteriano una neumonía bilateral pero pudimos estar con él y y claro estar allí con él en ese periodo de plena pandemia pues nos hizo ver el la manera en la que trabajaban los profesionales las dificultades que tenían y nos hizo constatar el buen hacer de de la mayoría de los compañeros ¿no? de la mayoría de los compañeros hay algún reparo en mi caso con la institución con el hospital no quiero ahora entrar en ello pero el personal de enfermería el médico que estuvo tratándolo y al cuidado de él excelente muy bien muy bien y pudimos ver el como estaban deportados de trabajo y de problemática porque claro tenían que dedicar plantas a enfermos covid que tenían que quitar para otras patologías y otras especialidades y estando nosotros allí se tuvo que abrir una nueva planta para enfermos covid dentro de tu vocación de servicio Vicente dentro de tu inquietud en esta cuestión tuya del conocimiento ¿cómo fue la ¿me escuchas? sí muy bien vale ¿cómo fue la célebre conferencia de Trevijano Totana? cuéntanos cómo empezó cómo transcurrió cómo fue el trato con don Antonio para aquellas personas que estén interesadas en conocer la figura o que no sepan de él que nos estén viendo ahora o para aquellos que ya lo conocimos pero queremos saber un poco más de la persona ¿cómo fue? claro pues aquello fue una verdadera aventura para mí fue una gozada poder organizar aquello yo no no daba crédito a que aquello estaba saliendo adelante y porque era harto difícil pero don Antonio en todo momento estuvo pendiente de mí y a favor mío es decir bueno hacía un año apenas que habíamos constituido el MCRC hacía un año el MCRC echándal en la primavera de primavera verano del año 2006 y y en 19 de marzo del 2007 don Antonio viaja a Totana a pronunciar su célebre discurso ¿no? entre tanto pues hay infinidad de llamadas telefónicas de correos electrónicos con la persona que en aquel momento estaba íntimamente relacionada con él y le coordinaba sus sus salidas ¿no? que era un un compañero repúblico que se llamaba Francisco yo establecía correo electrónico con Francisco para buscar la fecha estaba previsto antes pero don Antonio tiene un accidente doméstico se fractura la cadera y entonces hay que retrasarla le intervienen le fijan la cadera etcétera ¿no? eso ocurre en noviembre en noviembre del año 2006 pues de noviembre a marzo lo realizamos todo junto a Antonio Muñoz Ballesta y César Cobos son dos amigos íntimos míos de aquí Mazarrón y de Totana que tenían una asociación que se llamaba Humanidades y Filosofía y entonces les pido ayuda para que me consigan el salón de actos del centro sociocultural de la cárcel lo que había sido una cárcel en Totana ya era un centro cultural biblioteca salas de juegos reuniones y un salón de actos con capacidad para 250 personas entonces don Antonio lo primero que me dice es que voy a Totana pero me tenéis que garantizar un mínimo de 200 personas me dice me dice era mi garantizado entonces estos amigos me ayudan ellos consiguen el salón yo no podía por aquellos años yo no podía dirigirme al ayuntamiento porque como en ese momento gobernaba el partido popular en Totana y yo había estado en otras en otras líder ¿no? pues entonces mejor que no hiciera yo la mediación lo hicieron ellos y ya pues don Antonio bueno pues nada se acuerda el día se prepara publicidad unos trípticos preciosos con un diseño fantástico lo tengo por aquí carteles yo empiezo a moverme en correos electrónicos entonces no había Facebook pero empiezo a mandar correos electrónicos a todo por ejemplo a todas las escuelas de la Comarca de Lorca de Totana de Mazarrón de Alhama de Vibrilla escuelas institutos para que los profesores fueran conscientes del acontecimiento ¿no? luego acudo a Murcia a varias organizaciones republicanas hago viajes a Murcia dos o tres viajes con gente de izquierda republicana en fin organizaciones que habían que todavía están por ahí que mueven algunas personas y yo me reunía les explicaba que iba a venir don Antonio le preguntaban algunos ya muchos de ellos le conocían porque eran personas de mi edad que habían visto y habían vivido la transición lo de la Junta Democrática lo de la Plata Junta lo de la revista Triunfo en las revistas que él había ido escribiendo etcétera y de esta manera pues la tarde que llega don Antonio pues fue para mí todo un acontecimiento fui a a recibirlo con mi esposa mis dos hijos en la puerta del ayuntamiento como si de una autoridad se tratara era una autoridad claro una autoridad moral no una autoridad administrativa y le recibimos allá y nos trasladamos al hotel donde lo habíamos alojado que era en los huertos de Totana en una zona residencial donde hay huertos de naranjos de limoneros en un palacete así un poco renacentista de una familia que digamos terminó y una empresa lo adquirió y lo convirtió en hotel y restaurante y allí lo alojamos a él que allí también estuvo por cierto Dalmacio Negro un año antes en ese sitio Dalmacio Negro estuvo allí y estuve yo con él y con Muñoz Vallesta y con César Cobos y tal bien nada más llegar al hotel pues una mesita un don Antonio recuerdo que se pidió una tónica suerte y cuando todavía no había venido el camarero con la primera le dijo y otra más don Antonio don Antonio sí se tomó dos tónicas suerte en menos de media hora y lo demás pues un refresco pero yo llevaba preparado una bandeja de dulces de muy ricos que confecciona un primo hermano mío que es un gran confitero un gran maestro confitero de la confitería Carreño de Totana unas milhojas los delitó allí y empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y aquí estábamos todos con la boca abierta todos allí con la boca abierta y masticando el dulce y masticando muy bien sí no quiero dejar de decir que la persona que trajo a don Antonio a Totana fue Alejandro Garrido el editor del libro Ateísmo Estético don Antonio pensaba venirse en avión con la muleta con su dificultad en la marcha etcétera y Alejandro Garrido le dijo no hombre no Antonio yo te llevo y estoy contigo y entonces pues le trajo a Alejandro Garrido y ya pues la conferencia fue pues una apoteosis y ahí está en las redes sociales y está grabada la grabó mi hermano Pepe mi hermano mayor la grabó dos televisiones locales y al día siguiente bueno ahora contaré después de la conferencia estuvimos de cena con él organizé una cena con 45 comensales para que él los pudiera escuchar y ellos poderle hablar a él ordenadamente claro y organizé una mesa en un restaurante de Totana en el mismo que había comido cenado un año anterior el año anterior el Dalmacio Negro y al día siguiente un profesor de un instituto de Totana también en República me dice oye Vicente ¿por qué no va Trevijano al instituto y lo organizo en el salón de actos con todos los alumnos de bachiller y de eso una charla? digo pues claro que sí don Antonio sí y nada esto fue un día por la noche 19 de marzo el 13 de marzo perdón el 20 de marzo nos fuimos al instituto ahí en Totana dos el Instituto Prado Mayor y allí que habló don Antonio también y esa está grabada Vicente no caigo ahora esa está grabada y está por ahí por las redes pero es que es complicado yo porque esa es la que la de Totana que él está de pie si no recuerdo yo mal en un atril esa es la ese es el célebre discurso de Totana yo le dije ¿cómo quiero usted hablar? sentado de pie y me dijo eso ya viniendo ese detalle fue en el coche dice no no Vicente de pie que me pongan un atril sí y si puede ser que lleve iluminación porque eso he olvidado decirlo el discurso era un montón de folios que le había escrito su secretaria y entonces nada más llegar me lo entrega en la puerta del agente y me dice de esto hay que fotocopiarlo para repartirlo entre gente existente entonces mi hijo fue a una empresa de fotocopias aquí a una librería y 250 fotocopias se hicieron y se repartieron todas y ese él está de pie esa es la que yo recuerdo pero la del instituto esa no la tengo yo en la presente esa pues estará por ahí medio oculta pero está en las redes porque yo se la mandé a los que entonces en Madrid estamos hablando del año 2007 yo creo que era Francisco el mismo que te he comentado que coordinaba con él la avenida aquí a Totana yo se la mandé a Francisco también y esa es en el salón de actos del instituto y es la primera vez que yo le escucho decir a don Antonio que eso fue sorprendente claro y estuvo maravilloso luego nos fuimos con todos los profesores a la cantina del instituto él sentado y todo alrededor escuchándole hablándole entonces de la transición de Santiago Carrillo estaban todos allí maravillados y es la primera vez que yo le escucho a don Antonio decir en público en este caso delante de todos los alumnos no estudiéis no estudiéis no estudiéis aprenderán más fuera que dentro menos mal que el profesor que lo había llevado allí que bueno que me había pedido que fuera Juan José García López era un repúblico convencido que además en la siguiente ocasión que traigo a Trevijano a Totana Bullas Salama perdón Totana Bullas Lorca y Murcia fueron cuatro conferencias cuatro días seguidos ese profesor fue uno de los que colaboró conmigo y además lo presentó en la de Totana Juan José García López digo menos mal que él estaba allí no hombre o sea que no le que no le no le causó desasos ciego ya conocía al hombre Vicente para que no se nos alargue mucho porque no tan solo hablamos de Trevijano porque quiero hablar de ti entonces pues esto no se nos puede alargar mucho porque ya se nos ha disparado un poco la hora quiero enfocarme ya en dos últimas cosas en primer lugar tú tienes una tesis muy interesante que no se divulga mucho y que a mí me gustó desde el minuto uno en que tú la propusiste en nuestra asamblea constituyente hace ya unos años la primera que se organizó era el MSRC que nos organizamos como como organización pues tu tesis sobre la democracia municipal cuéntalo brevemente lo más brevemente que puedas y de forma muy clara en qué consiste la democracia municipal o la democracia o la gestión o la gestión de la democracia en los municipios cuéntanos un poquito en qué consiste eso antes de irnos despidiendo es una tesis muy interesante que tú tienes pues sí además yo lo preparé lo redacté fui poco a poco modelándolo etcétera y se lo presenté a don Antonio y le pareció correctísima y el tema es el siguiente estableciendo un paralelismo entre la separación de poderes y la representación política en el ámbito de la nación de la nación y del estado pues llevar esa misma separación de poderes en en origen y representación política del elector en origen llevarla al ámbito del municipio del municipio del pueblo de la ciudad entonces de lo que se trata es de separar la elección del alcalde de la separación de los concejales que no haya listas de partido en las que esté el número uno el que se postula al alcalde y debajo los que se postulan a concejales ese sistema que es que van esas listas que van por el sistema proporcional ya sabemos todos que niegan la representación política y niegan también la separación de poderes y entonces lo que propondríamos nosotros lo que proponemos de hecho es separar la elección del alcalde que haya una elección para elegir al alcalde de cualquier ciudad o pueblo de España una elección por el sistema mayoritario y a doble vuelta de todos los electores del municipio o de la ciudad de esa manera queda constituido queda elegido el alcalde que es el gobierno que es el gobierno de la ciudad y y por otro lado elegir en elecciones separadas otras diferentes a los concejales del municipio pero en este caso continuando con esa idea de un paralelismo entre lo que había diseñado Antonio para la nación y el estado pues elegir a los concejales de distrito que serían de barrio concejales de barrio ¿no? entonces en cada barrio de cada ciudad o de cada pueblo habría diferentes candidatos diferentes candidatos que pueden ser o no propuestos por partidos políticos que pueden ser personas que se postulan al título individual como personas que se dice independientes ¿no? entonces esos candidatos por cada distrito en una primera elección van todos a las elecciones en una primera vuelta los dos candidatos de cada distrito que obtienen mayor mayor número de votos si no hay ninguno que obtiene la mayoría pues los dos que obtienen mayoría de votos pasan a una segunda vuelta y esos concejales son los concejales del distrito o de barrio ¿eh? de ese distrito o de ese barrio y todos ellos los que conforman los diferentes distritos constituyen luego el pleno el pleno se constituye como una como un órgano de control del ejecutivo del gobierno que es el alcalde y como un órgano de creación de norma y de aprobación de determinadas de determinadas cuestiones administrativas que están contempladas en la ley de régimen de base en la ley de régimen de base local y por otro lado se vota y se elige al alcalde y por otro lado se elige como he dicho antes al alcalde ¿no? los distritos eso a la hora de aplicar esto a nivel municipal es menos complicado que a nivel nacional porque los distritos en los municipios ya están todos hechos o sea cuando hay elecciones municipales cada distrito hay diferentes distritos por ejemplo Totala tiene 21 concejal pues hay 21 distritos ya hechos ya están configurados y determinados por la calle tal la calle tal ahí hay un distrito luego así están todos los distritos entonces eso es pone más fácil la labor de llevar a efecto este planteamiento es muy muy sencillo esos concejales representan al distrito al distrito barrial y están en el pleno para controlar al alcalde tengo una duda Vicente porque como no he leído al respecto a lo cual te pico el ojo y te invito a que escribas un librito al respecto un libro ya te llevo insistiendo con esto ya hace tiempo una duda que tengo el concejal tendría mandato imperativo con capacidad de revocatoria claro eso sucedería la propuesta nuestra sería equivalente a la propuesta que hace don Antonio para su teoría pura de la república constitucional es decir serían concejales que los ciudadanos enviarían a la institución con mandato imperativo y con posibilidad de revocación en el caso de que no respondieran a las expectativas que ellos han generado en los electores evidentemente las necesidades del barrio en concreto de los cuales son representantes y que en ellos han dicho pues mira la calle esta la calle esta y la iluminación esta los impuestos o las falladas de las casas pues vamos a dejar limpitas y vamos a solucionar el problema del agua de la luz y los impuestos si no cumples con eso que son las necesidades casi directas y básicas de los habitantes de ese distrito pues entonces mira como decimos aquí mándate a mudar te vas a la calle y te va el suplente porque este sistema hace más plausible y más factible que el concejal esté en contacto permanente con los vecinos con los vecinos primero porque pertenece a ese distrito a ese barrio esa es una condición sin ecuano es decir los candidatos tienen que pertenecer a ese barrio a ese distrito ¿no? eso es evidente entonces se supone que está en contacto con los vecinos y con la realidad del barrio o del distrito conoce a la perfección el estado del asfaltado de las calles de los desagües de las tuberías de la red de distribución de agua potable de la iluminación de los colegios si en ese distrito hay algún colegio que suele haber casi en todos los distritos o hay colegios que están relacionados con dos o tres distritos pues todo eso tiene que ver con el ámbito de su actuación el colegio centro cultural centro deportivo etcétera ¿no? eso tiene tiene esa facilidad ¿no? el concejal está muy en contacto muy en contacto con el vecino y con la realidad y con la programática del barrio Vicente tenemos que ir terminando vamos a ver una cosa en primer lugar a respecto de eso necesitamos un libro escrito por ti seguro que yo te puedo echar una mano y seguro que muchos te podemos echar una mano para poderlo escribir pero eso es necesario escribirlo puesto que no está plasmado o sea por algún artículo que hayas escrito o algo que hayamos escrito los demás que hemos seguido tu idea con lo cual te vuelvo a insistir necesitamos un librito tu tesis puesta ahí de cómo se confecciona que nos lo pases para también ayudarte y buscar pues cómo se configura todo cómo podemos ayudarte tienes mi ayuda directa si así lo necesitas para ir terminando como empezamos con Silvio vamos a terminar con Silvio terminamos con el MCRC y lo que es en un futuro Silvio decía vivo en un país libre cual solamente puede ser libre en este tiempo en este instante y luego sigue una canción nosotros queremos no tan solo ser libres sino tener libertad política colectiva para eso el MCRC el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional se conforma para que por la vía del hecho consigamos la República Constitucional como forma de Estado la democracia la democracia formar como forma de gobierno ¿qué nos puede decir Vicente? porque hemos hablado del pasado hemos hablado del presente ¿cómo qué podemos hablar? ¿cómo podemos invitar? ¿qué nos puede sugerir? para decirle a las personas que no voten que se unan al MCRC o por lo menos que tengan en conciencia de que vivimos en un partido en un sistema de oligarquía de partidos políticos entornadas en el Estado pagadas por el Estado subvencionadas por el Estado y que no tenemos libertad política que además de tener libertades de quererse libres queremos tener libertad política para todos ¿cómo podemos despedirnos Vicente hablando hacia el futuro diciéndonos por qué es necesaria la ascensión? Muy bien Sí, bueno pues comienzo por decir que yo llevo en esto 27 años desde que empiezo con la lectura del libro de Trevijano El discurso de la República 27 años en los que me voy desconectando del activismo partidario y entro en la acción política reflexiva profunda llena de belleza de verdad y de vida ¿no? Y llevo desde que se funda el MCRC pues son 15 años 15 años como decía don Antonio hay que dar un paso atrás para anclarse en la tradición para luego dar un paso e impulsarse para ir a la revolución ¿no? Pues ahí estoy ¿no? Y yo creo que ahí estamos la mayoría de repúblicos y compañeros del MCRC pues mira somos hijos somos hijos de la primavera de la primavera de Praga de la primavera del mayo francés de la primavera de Praga y del romanticismo hispanoamericano ¿no? Somos hijos de eso pero los que hemos conocido la obra y la acción de Antonio García Trevijano tenemos claro que que hay que pasar a la acción y pasar a la acción como él dijo en Totana en su célebre discurso y aquí vengo a proponerles dijo el 19 de marzo de 2007 vengo a proponerles que no hagan nada si no les digo que hagan nada no hagan nada no vayan a votar en las próximas elecciones fíjense dice el consejero Ranaíno que tenía pues fíjense no vayan a votar ya con eso es suficiente para empezar entonces yo digo lo mismo el no ir a votar ya se hace mucho el no ir a votar el abstenerse el hacer como hicieron los vecinos de Benizar aquí en en un pueblo de la región que se llama Morataya 900 y pico vecinos se quedaron en sus casas y no fueron a votar eso tiene peso y enseguida empezaron todos los políticos de Murcia locales de Morataya y regionales a pasar por allí a decir que qué les pasaba y qué problema tenían enseguida pusieron las orejas tiesas de eso se trata ¿no? de llevar la extensión al máximo que podamos y de organizarnos como asociación prepolítica y cultural asociarnos y pues continuar en la acción ¿no? y formándonos leyendo su obra porque como dijo como bueno como dijo como dije yo como dije yo hace tiempo ¿no? como dijo Lein Entralgo eso fue Lein Entralgo un libro ¿no? un camino un amigo y un mundo ¿no? coger un libro de Trevijano y pensar que ahí en la mano tienes un camino un amigo y un mundo un libro un camino un amigo y un mundo Vicente un placer Vicente ha dejado una impronta ha dejado su huella en nuestro programa la huella ha dejado un paso ha dejado marcado un surco ha dejado la huella de su presencia de su pie marcado en la arena de la tierra de la playa de nuestro canal no tan solo un pie una huella en nuestro programa sino lleva dejando su propia impronta su huella desde hace ya un montón de años como Vicente ahora nos acaba de decir vamos finalizando ya terminamos vamos finalizando ya terminamos porque si no ya tenemos que seguir con otras cosas y nada Vicente agradecerte todos estos últimos años agradecerte tu apoyo agradecerte que hayas sido un referente para muchos de nosotros también agradecerte que estés aquí y agradecerte en definitiva tu vida tu historia tu ser y tu presencia no esto ha sido esta entrevista me ha encantado es una entrevista preciosa Vicente hemos estado cómodos nos lo hemos pasado bien les dejo con la musiquita que suena de fondo que es melodía para Lázaro que compuse para un perrito que ya se murió abajo abajo donde nos están viendo ahora pues tienen todos nuestros enlaces pues en el literal en la parte de abajo donde pueden acudir para informarse sobre nosotros y Vicente nada mandarte un muy fuerte abrazo gracias por tu paso por la huella gracias por dejar una huella en nuestro programa La Huella un fuerte abrazo Vicente un abrazo muy grande para ti y para todos los repúblicos de España muchas gracias muchas gracias Vicente adiós chao adiós adiós Gracias por ver el video